Buenos días, traumáticos. Vamos a ir a despertar a Traumatic, que ha conseguido sus primeros mil suscriptores. Y nos tiene que hacer un buen vídeo, claro. Venga, vamos. Buenos días, Traumatic. Buenos días. Hay que levantarse, que nos tienes que hacer un vídeo, que hay que celebrar tus primeros mil suscriptores. ¿Sí? Qué perezoso eres, ¿eh? Traumático. A ver. Me duele el alma. ¿Te duele el alma? Sí. ¿Qué más les tienes que decir a tus suscriptores? ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Os quiero mucho. Gracias por estar ahí. Y darle a Me Gusta a mis vídeos. Ahora me despierto, ¿eh? Esperad, cabrón los ojos un poco. Hola, muy buenas, Traumaticos. Ya estoy aquí. He despertado del aletargo. Y os traigo el vídeo de mi setup, de mi cockpit. El especial mil suscriptores, como os había prometido. Y os voy a explicar cómo lo he montado y qué consiste cada patio, ¿vale? Pues nada, este es el hábitat mío natural de trabajo cuando estamos aquí. Esta es mi habitación. Os voy a hacer una visualización general, ¿vale? Para que lo veáis. Tengo ahí mis cosillas. Mi volante de cuando tenía 14 años o menos. O 12. No sé, tiene más de 20 años por lo menos. Y nada, pues vamos a empezar. Venga. Bueno, chicos, vamos a empezar por el cockpit, ¿vale? La estructura, que es lo principal, donde vamos a ir montados. Y esta estructura es de aluminio y se llama P1 de Silap. Es el modelo, ¿vale? Y vamos a verla, ¿vale? En detalles, la estructura principal es de aluminio. Tiene una densidad bastante grande, por ese motivo también la compré fuera. Aparte de que venía con mucha tornillería que te sirve para poder poner los accesorios a la larga. Lo que tú veas viendo, o las mejoras que tú quieras implementar, pues te viene bien. Tiene mucha más tornillería. El sistema principal en el que se basa la estructura es este, ¿vale? Es un tornillo y un tetón. Vale, aportes ahí un tetón. Te lo colocas dentro. Lo colocas aquí dentro, ¿vale? Y el tetón este va, a medida que lo vas apretando, pues queda más, queda fijo. Y esto, como veis, por ejemplo, aquí, ni se menea, ¿vale? Vale, pues es así. Esta es la función principal. Esto iría dentro del carril, ¿vale? El tetón iría dentro del carril. Y no tiene más, ¿vale? No tiene más. Es esa función, hace muchísima fuerza, es un sistema muy robusto. Que esto te vale, pues, para toda la vida, básicamente. Lo único de eso, hay que tener cuidado con la densidad del aluminio, porque si no es de muy buena calidad, aquí no se ve, se ve quitando la tapa, se ve el grosor que tiene. Vale, quitando esta tapa. Ahora no la voy a quitar, más que nada porque no puedo, porque esto va a presión metido. Y bueno, os enseño, esto es la estructura, ¿vale? Esta es la estructura principal, que consiste, en la parte de abajo tiene cuatro piezas, son dos piezas, ¿vale? Estas dos piezas largas, una a cada lado, y luego tiene otras dos aquí, que es donde iría nuestro baquet, o asiento. Yo lo que he hecho, bueno, aparte del lío de cables que veis ahí, porque es inevitable, los cables se tienen que, tienen que ir por algún sitio, ¿no? Lo que he hecho es montar un asiento de un coche, ¿vale? Luego he hecho alguna adaptación, pero he tenido que montar el asiento de un coche. Bueno, pues la estructura principal consiste en eso, ¿vale? Luego, el brazo solo lo lleva en la parte derecha, y la estructura donde va, el soporte donde va colocado el volante, lo he cogido de manera que queda perpendicular al suelo, más que nada porque me confundí, porque en realidad, esta base de este volante, como esto no es un open sink wheel, ni un volante industrial, este volante debería ir apoyado, ¿vale? Aparte de que tiene la palanca para poder aprotarlo en una mesa, y también lo puedes dejar fijo aquí, pues lo he hecho con este, que me sirve también para un futuro, si lo quieres, pues te viene bien también, ya lo tienes. Entonces he tenido que hacer alguna adaptación, sobre todo con esta barra de aquí, esta barra de aquí no venía puesta, ¿vale? Esta barra de aquí viene con los pedales. Sería otra barra adicional que viene en la pedalera. Y la he colocado aquí con unas pletinas y unos tornillos por debajo, no sé si lo veis por aquí, ¿vale? Porque si no se... me rozaba, ¿vale? Me rozaba el volante aquí. Llegaba a rozar, entonces por eso lo he dejado ahí fijo, entonces ni se menea. Pero bueno, eso es cuestión ya de adaptaciones. Y luego, bueno, tardas unos... tardas un ratillo, ¿vale? En configurarlo todo bien. Pero bueno, estas son adaptaciones que yo he hecho para que me quede a mi gusto. Por ejemplo, en la pedalera es igual. La pedalera viene aquí abajo. Bueno, tiene... Las palancas estas se las he quitado porque te vienen tres, seis. ¿Vale? Es como un freno, ¿vale? Tú lo apretas, lo puedes apretar, aflojar como tú quieras. Y esto viene aquí abajo, ¿vale? Lo que pasa es que yo al haber puesto el asiento lo he tenido que... que subir para que los pedales me queden a la altura del culo. ¿Vale? Para que me queden a la altura del culo. Y he tenido que subir esto porque esto en realidad va aquí abajo, ¿vale? Este triángulo iría aquí. Y los pedales encima. Irían rectos, además. ¿Sabes? Esto iría recto. No va así, inclina como lo he puesto yo. Y luego la tercera barra que iría aquí. Pero bueno, esto es muy súper robusto que no te hace falta... La tercera barra pues la aproveché para ponerla aquí, ¿vale? En el volante y darle más estabilidad. Vale, pues esos los cambios que haya hecho en la estructura. Luego tú puedes añadir muchas cosas. Esto me lo incluyeron de regalo. Bueno, de regalo. Ya ves, ¿eh? De regalo. Después de pagar setecientos y pico pavos con gastos de envío con la estructura me metieron esto. Y también me metieron un reposapiés para pedales tipo Heusimbel que no uso porque no me hace falta, ¿vale? pero se podría poner aquí. Vale. Luego veis que aquí tiene... Esto se puede regular todo, ¿eh? En altura, el volante lo puedes colocar abajo, arriba... Esto también lo puedes mover todo. Ya sabéis que esto tú lo mueves, mueves el tetón para donde quieras y lo colocas a tu gusto. Y a tu altura y yo lo tomo más o menos a la altura de los hombros el volante. Ahora me veis en el sentado y os digo cómo lo tengo regulado. Y luego, bueno, esto está hecho para un baquet, ¿vale? Para poner un baquet. Esto también lo he tenido que desplazar un poco porque el asiento del coche suele venir corregido según si es del conductor o es de copiloto suele venir inclinado, digamos. No viene justo en el medio, ¿vale? Entonces lo he tenido que desplazar un poco para que me quede en el medio de lo que es el volante. ¿Asiento? Entonces he tenido que desplazar la estructura que se ve ahí claramente que está desplazada en este caso hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, pues esto es la estructura principal. No me quiero enrollar mucho más. Lleva luego unos embellecedores, unas tapas que lo puedes colocar a tu gusto. Todo esto se puede ajustar a medida, ¿eh? Para que lo sepáis. ¿Qué más cosas he hecho? ¿Qué más cosas he hecho? Le he puesto... ¿Veis que tiene aquí unas ruedas? Una, dos, tres y cuatro. Ruedas y en el otro lado otras cuatro. Con cuatro hubiera sobrado, pero bueno, por el peso y demás lo he puesto así y así. Si un día quiero limpiar o quiero desplazar esto porque tengo invitados o lo que sea, o quiero moverlo por el motivo que sea, pues lo puedes desplazar cómodamente, ¿vale? Esto no viene incluido y son unas ruedas. Esto, todo esto lo pondré en la descripción del vídeo. Estas ruedas son de... las compré en Amazon. ¿Vale? Pues si alguno tiene una idea o le interesa, esto lo podéis encontrar muchísimo más barato, esta estructura. Aquí en España hay muchas páginas web que puedes diseñarlo a tu gusto, ¿vale? Y bueno, ¿qué más cosillas? Vale, aquí tengo el ratón. Cuando tengo que mirar algo en el ordenador, pues tengo aquí el ratón. Tengo aquí un teclado Bluetooth que este lo tengo vinculado en la consola, ¿vale? Y este teclado también lo tengo. Lo puedo poner aquí. Si quiero trabajar con él, lo puedo poner aquí. Vale, es un teclado de... ¡Teclao! ¡Un teclado! Es un teclado de 15 euros, 20 euros, yo creo. Y va con pilas, inalámbrico, ¿vale? Y este normalmente no lo llega a usar, este teclado. Este vale 5 euros, yo creo. Se carga aquí por USB, dura bastante y... Y no lo suelo usar porque más que nada no te dan los dedos. Aunque alguna vez sí que lo usó. Lo dejé ahí, lo hice en su día, le puse aquí una tira de velcro, lo dejé ahí puesto. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos la... esto, que es donde tengo el micro, ¿vale? El soporte este. Lo tengo aquí anclado, junto con un foco que lo tenía para iluminar cuando quiera iluminar alguna zona o algo. tengo aquí un foco que he puesto de Ikea, que no sé lo que valdrá, entre 5 y 10 euros. Podrá valer 10 euros. Ponle. Y luego el micro para hablar y transmitiros las cagadas y... y lo que hago cuando estamos ahí en carrera. Y este es el soporte que le he puesto. Mira, esto lo aproveché, por ejemplo. Lo puedes poner con cualquier cosa. Esto lo aproveché del volante que el primero que tuve, el G27 y esto lo puse aquí. Que lo puedes mover, esto lo puedes hacer otra cosa. Y lo aproveché para poner todo el soporte este. ¿Vale? Que es como un flexo, bueno, lo puedes mover, regular. Que se menea para todos los lados, además, porque no está... no está muy... no lo tengo ahí muy bien puesto, lo dejé provisional y ahí quedó al final. Vale. Pues esta es la parte, ¿vale? Digamos, donde podrían ir aquí las marchas y el freno de mano. Podrías poner aquí, ¿vale? Las marchas o aquí más a tu altura o aquí el freno de mano, ¿vale? Esto irá más adelante cuando sobre el dinero algún día de mi vida. Esperemos completarlo. De momento no. De momento lo que lo estamos usando sobra, sí, ¿vale? Hay que también ser adecuado a las necesidades. Esto te sirve para siempre. Un volante te puede durar unos años, pero esto te puede valer para toda la vida. Vale. Y esto, ya sabéis, esto es un asiento de Siroco. ¿Por qué elegí el asiento? ¿De un coche? Primero, porque yo, en mi humilde opinión, en mi humilde opinión, yo creo que esto es más cómodo que un baquet que si vas a pasar muchas horas sentado en él, te recoge muy bien y encima es cómodo, ¿sabes? Es un semibaquet, digamos. Y por eso lo elegí. Lo vi en Walapó, me puse a mirar asientos de coche. Además, yo había tenido un Siroco. Hace tiempo, tuve un Siroco. Y esto lo puedes mover, ¿vale? Esto lo puedes mover, vamos, para adelante. Puedes empujar el asiento para allá también. Hacia adelante, desliza, ¿vale? Igual que un asiento normal. ¿Vale? Y por eso lo elegí, lo puedes regular en altura. ¿Vale? Vamos a... Vamos por aquí, que lo vemos mejor, yo creo. Vale, esto lo puedes regular, como en cualquier coche. Lo regulas para adelante, para atrás. Aquí subes, bajas el asiento. Yo creo que lo tengo abajo del todo ahora mismo. Abajo del todo. Y luego las carrileras, estas son las originales que venían y lo acopla aquí. ¿Vale? Como veis, aquí es lo que os contaba antes. Lo he tenido que desplazar para que quede centrado respecto al volante. ¿Vale? Si no estabas pa' un lado. Y para mí es mejor el asiento de un coche. Sin ninguna duda, es mi opinión. Cada uno tiene la suya. Luego igual hay baquets que igual te valen un pastizal de la Virgen. Yo pago por esto 80 euros. Por este asiento y estoy muy contento, ¿vale? De hecho es que es mejor un asiento de un coche y siempre vale mucho más y es mucho más cómodo que un baquets. ¿Vale? Principalmente por ese motivo lo compré. Te recoge y es cómodo. ¿Vale? Pues el asiento se puede dar para atrás. Mira. Esto se puede dar para atrás. Lo voy a sentar aquí ahora. Aquí dejo mis cascos. O sea, los dejo aquí. Los pongo encima de una mesita que tengo aquí de Ikea. Y... Y... Bueno, el asiento. Bueno, vamos a probarlo. Se le puede dar para adelante como veis aquí. Para adelante, para atrás. Siempre lo trae a la misma altura a no ser que ese... que monte el niño o monte... o monte otra persona. Pues queda así. Pero bueno, normalmente ahora mismo lo estoy usando yo casi siempre de seguido. ¿Y qué más tenemos? Bueno, el volante ya lo conocéis. ¿Vale? Lo he tenido que poner aquí. Lo he ajustado aquí con los tornillos que venían de serie. ¿Vale? Y luego lo que habíamos hablado de las pletinas para que no se moviera, ¿vale? Y que no me rozara el volante. Porque tiene como una holgura por dentro, ¿vale? La base tiene como una holgura por dentro. Entonces, por ese motivo lo he tenido que... que dejar con esas pletinas fijo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto, que no sé si pintarlo de otro color para que no se vea tanto el cantazo. Lo pillé en Amazon. Creo que pague 20 pagos por él. Y esto debe tener más años que yo qué sé. Porque esto era para las teles, que era un soporte que se ponía para monitores y teles. Y al parecer debe tener como 20 o 25 años ese producto por lo menos, Y no os estoy engañando. porque, vamos, tiene muchísimos años. Y... Y bueno, aquí esto lo puedes regular también. Lo puedes poner así. Lo puedes girar. Esto se puede sacar. ¿Vale? En vez de comprarte el soporte original para este cockpit que es mucho más básico. Y puedes pasar los cables por aquí también si quieres. ¿Vale? Y esto va todo con los tornillos que habíamos visto antes, con la bolsita de tornillos esta que tenemos aquí. Pues le he puesto dos tornillos y se acabó. Dos pletinas. ¿Vale? Dos tetoncillos de estos más sus cuercas y ya está. Y arreglado. Y bueno, y aquí pongo el mando, pongo mis guantes, pongo el móvil también para chatear. A veces me es más cómodo en vez de coger el teclado cojo el móvil y chateo directamente desde ahí y así os escribo desde ahí. Y bueno, yo creo que de esta parte yo creo que hemos finalizado. El volante ya lo conocemos en su configuración. Hay otros vídeos en el cual explico para qué es cada cosa. Los botones sabéis que se pueden cambiar de este volante. Y nada, los pedales le he quitado la goma. La goma que tenía por defecto se la he quitado porque con las zapatillas que compré se me desgastaban. O sea, estaba soltando gomilla por el suelo. Y por ese motivo las quité. Vale. Yo creo que por esta parte está con esta mesita de aquí. ¿Vale? Que pongo mis cositas. Tengo aquí la luz también. Esto es un interruptor que manejo las luces de arriba. Y bueno, dejo aquí pues mis cosas. O la botella de agua la dejo en el suelo, la pongo aquí. ¿Y qué más tenemos por ahí? Que no se me olvide. Bueno, los cascos no sé si los conocéis. En la descripción también los pondré. Son inalámbricos, se cargan con una batería. ¿Vale? Aquí lleva el USB que va conectado al ordenador y aquí lleva la batería. Son de Logitech. Creo que estos son los G933. El micro sale por aquí. Lo puedo regular. No lo suelo usar a no ser que creemos salas y se conecte la gente en la Play. En algunas salas de la Play o cuando lo estoy jugando uso este micro, claro. Este al final no lo uso. Solo lo uso para escuchar. Y estoy bastante contento. La calidad es buena de sonido. Tampoco le puedes pedir perasadum. Son 7.1 bajo software porque no es real tampoco. Y bueno, la verdad que estoy contento. La calidad es buena. Y son cómodos y además si en vez de tener que te quieres mover y quieres ir un momentín al baño o lo que sea, pues no te tienes que andar quitando los cables y es comodidad. Es comodidad y no me salieron muy caros tampoco porque estos además creo que los pillé de segunda mano. Ya sabéis que a mí me gusta mucho en algunas cosas, en el volante por ejemplo no, pero en algunas cosas si te puedes ahorrar un dinerillo pues segunda mano. Más baratillo, ¿no? Bueno, no me enrollo más. La estructura principal si tenéis alguna duda me preguntáis. ¿Vale? Esto es seguir un montaje, un diseño que tú quieras. Te viene uno ya predeterminado que tampoco te viene cómo se monta ni nada. Te viene el dibujito hecho que lo puedes ver a través de la página web de SILLA y ya está. Y se acabó. Y luego tú lo puedes adaptar o lo puedes regular a tu medida. que al final es lo mejor. Luego para dejarlo bien te tiras unos días porque dices ¡guau! Si no estoy bien. ¿Vale? Yo lo tomo a la altura. Ya os dije, mira. Culo y pies, más o menos. Y es como más cómodo esto porque se me apoya las pantorrillas porque si tienes que estar en el aire estás en tensión. Entonces si apoyas estás más cómodo. ¿Vale? No tienes que estar bien en tensión. Y bueno, aquí tengo una mesita y aquí tengo telares. Tengo telares como todo el mundo tendrá en su casa. Cosas, cables y papeles, folios. Y nada más. Tengo aquí, bueno, vamos a ver ahora mi... Bueno, la silla esta. Una silla normal. ¿Vale? que tiene algún anito ya. Se puede regular. Al final no la suelo usar mucho porque cuando juego me meto aquí en el cockpit y bueno, para el ordenador sí, está bien. La verdad es que es cómoda y nada, es una silla normal, corriente de ordenador. No tiene nada. Bueno, pues aquí tengo como mi colección de consolas, ¿vale? Tengo más, tengo viejas, todavía tengo de estas de joystick, de palanca, de toda la vida. Con los botoncitos rojos también tengo alguna por ahí. Y luego aquí tengo un micro para hablar también cuando edito algún vídeo o tal. Y nada, un armario aquí con libros y cosillas mías que tengo por ahí. Y luego aquí tengo la Play. ¿Vale? Aquí veis la... Esto que tendrá también... Bueno, este chisme, esta vitrina, esto no sé, tendrá... Tiene muchísisísimos años. La pinté y ya está, la aproveché, ¿vale? Para meter ahí libros. Y ya bueno, aquí a lo que vamos, aquí tenemos la consola, la he metido aquí, ¿vale? Que esto también debe tener sus añitos. ¿Vale? Es un mueble con ruedas. Tengo ahí la consola, sus mandos, los juegos que tengo. Muchos los he vendido porque no los uso. Y... Y luego puedes poner ahí más cosillas. ¿Vale? Se ve bien ahí, ¿no? Bueno, pues ahí enciendo la consola y... y a funcionar. Ahí tengo, bueno, este es el cable del... el USB del volante. Lo puedes poner por detrás también, pero lo tengo aquí. ¿Vale? Y bueno, y aquí tengo pues el ordenador. Este es el ordenador que monté también no hace mucho. Tenía ya que cambiar de ordenador, ya tenía 12 años. Es un ordenador, un AMD. De estos de última generación. Un Ryzen 5, creo que lleva de procesador. Y la tarjeta gráfica... creo que es una Radeon R500. o R580, no sé. Está muy bien, ¿eh? La verdad que... que bastante bien. Aunque para lo que lo uso, la verdad que no estoy jugando en el ordenador. Sí que me gustaría alguna vez probar simuladores. Bueno, el R-Factor 2 sí que lo he probado. Algún simulador de coches como el Ryzen, pero ya sabéis que tampoco quiero pagar 100 pavos al daño, ni más. Que se está pagando por ese juego. Me parece... carísimo, la verdad. No sé. Si me sobran a la pasta, pues igual lo pago, pero no es el caso. Y nada, este es mi... bueno, mi ratón, que también debe tener 12 años, que es un G3, y el... y el teclado, que es un G15, y que también tendrá... muchos años. Muchos años tiene que tener. Y hace poco, no sé... si pagué 200 euros por él, es un... de 1080 y 144 Hz. Y se ve bastante bien, la verdad. un Omen de HP. Bueno, pues este es el monitor. La verdad que... que tiene... no sé, había comentarios y críticas en el cual había dado algunos que salían mal o con píxeles muertos, tal. Yo, de momento, estoy bastante contento. Bueno, os voy a enseñar el equipo. tengo ahí un almacén, donde almaceno vídeos, tal. Y vamos a ver el... las características, bueno, para que lo veáis, el... es un AMD, Rizen, 5, 2600 a 3,4. Y luego 16 GB de RAM y le tengo metido el Windows 10, ¿vale? Sin más. Bueno, pues aquí es donde... donde edito los vídeos o donde hago las emisiones en directo normalmente, que es lo que suelo hacer, sobre todo por el tiempo, porque no lo tengo. Y cuatro juegos que tengo ahí, el Fortnite, que lo jugo una vez con el niño, el Counter Strike cuando monté el ordenador para probarlo y tal, y el R-Factor 2, que me lo facilitó Rubo, una copia, ¿vale? Y eso es lo que tengo. En... Vale, este es el ordenador. Luego tengo aquí los altavoces detrás, que también tendrán sus añitos ya, ¿vale? y los tengo por ahí detrás, ¿vale? No se ven ahora, están ahí ocultos. Una impresora. Los altavoces van incluidos con el subwoofer. Y luego tengo ahí un FAS para hablar con... con extraterrestres. Y nada, tengo ahí un FLESO, la cámara web, ¿vale? La cámara web principal. Y luego tengo aquí la cámara de los pedales, que no sé si la habíais visto, que tengo ahí enfocando. Bueno, se me ocurrió, es una cámara normalilla, no sé si vale 20 euros o 30. Y otra cámara que tengo aquí arriba para enfocar el volante. Y luego esto, que en realidad es un brazo de una lámpara que no uso, la verdad, como iluminación no la estoy usando y la aproveché para... para enfocar y dar más sensación de realidad. ¿Vale? ¿Qué nos queda por ahí? ¿Qué nos queda por ahí? Yo creo que nos quedan, los guantes, que tienen muy buena pinta y son ligerillos. Lo único, que no sé por qué, se ha desgastado aquí, en los dos dedos estos. No sé por qué. Sale como pelusilla. Pero por lo demás, son guantes. Yo, muy contento. A ver lo que duran, llevaré cuatro, tres meses o cuatro con ellos. Y al funcionar bien, pues eso, dos meses de seguido, más o menos, dándole bastante. y estoy bastante contento con ellos, con los guantes. Bueno, pues aquí tenemos la tele, ¿vale? Con un mando que es como, como si fuera un ratón, la verdad. Es una tele de 55 pulgadas, con bajo input lag. No sé si lo veis ahí, es como un ratoncillo, está muy bien. La verdad que, es una tele práctica, no es muy cara tampoco, depende de donde la compréis. Yo, no sé si pagué, también, 700 y pico 800 euros. Una tele que tiene bajo, bajo input lag. Bueno, es una tele que tiene aquí, mucha parafernalia, al final usas lo básico. Y lo más importante, que tiene el input lag, ¿vale? Que es lo importante. Sobre todo para los juegos, ya sabéis que cuanto más bajo sea el retardo, mejor. Y luego la calidad de imagen es bastante buena. Bueno, pues esta es la tele, ¿vale? Con las funciones que tiene. Y luego, tenemos aquí, he montado un brazo que lo puedes regular en altura, ¿vale? Lo puedes regular en altura, la puedes sacar en profundidad, un brazo hidráulico que he montado aquí detrás. ¿Vale? Lo veis ahí. Vale, esto lo puedes mover, a tu gusto. Lo giras, lo subes, lo bajas, tiene un límite, claro. ¿Vale? Y nada, pues este es mi primer volante, que desde entonces yo creo no volví a tener, ni a meterme en el rollo de las carreras, y los juegos de carreras, y todo esto. Pues este es el primer volante que tuve yo, no sé si dije 20 años, yo creo que son más, la verdad. Un MADCAT Dual Force, para Play, y nada, tenía su palanquita, sus pedales ahí, y luego, bueno, tengo ahí una pistola de, de, de estas de PSMOOT, de la Play 3, que la tengo ahí de adorno. Y una RAV27, bueno, tengo ahí mis cosillas, la bandera de la cultural, que no espero no ofender a nadie, con la bandera de la cultural, es un equipo de fútbol, es tu ciudad, vives aquí, pues tienes una afición, a mí no me da más tampoco, me gusta ver los partidos de la Champions, porque no me da que comer el fútbol, y me gusta ver cuándo juego a España, y poco más, vale, partidos importantes, sobre todo. Y bueno, está bien, es el equipo de tu ciudad. Y nada más, os dejo una imagen, del copy, para que lo veáis, para que tengáis una idea, de cómo lo tengo, yo creo que se ve bastante bien, si tenéis alguna duda, me preguntáis. espero haber sido lo más claro posible, vale, no me he puesto aquí, a explicar todo el montaje, específico, en qué consiste cada parte, porque es, se tarda mogollón, y es que además no hay manual, ni hay nada, vale, esto es, al final, adaptarlo a tus necesidades, y a tu medida, y no tiene nada más. espero que os haya servido la ayuda, y que hayáis cogido ideas, para que quiera montarse una estructura de estas, y si queréis, en un directo, hacemos, una explicación, o cómo montar tu propio copy, a través de páginas web, que puedes diseñar tu copy, bastante barato, vale, más barato que lo que he pagado yo. Y nada más, tíos, espero que nos veamos pronto, en las pistas, y en las carreras, y a ver si hacemos salas, y no lo pasamos pipa, que es lo que hay que hacer, divertirnos con esto, que paso está, vale, gracias por estar ahí, el vídeo, sabéis que lo he hecho principalmente, para vosotros, por el apoyo que me habéis dado en el canal, en este, corto periodo, y en esta breve experiencia, que he obtenido yo, en juegos de este tipo, sobre todo en el naturismo, que es en lo que me he centrado al final, es lo más cómodo, y por aprovechar también la consola, y nada más, no me lío, vale, gracias por estar ahí a todos, espero que os guste el vídeo, y cualquier duda me preguntáis, chao chicos, nos vemos.